Música Suena el despertador a las 6 de la mañana Carga el bolso con la vienda, quédate para su mujer Toma café, caliente y cargado para abrir bien los ojos Mientras arma el recorrido para una nueva aventura Resiste, resiste, resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, resiste, resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Música Música Carga su bolso duro al pedal El cartero está por despegar, las horas pasan y noticias llegan En un destino que absente está, el sol pega muy fuerte y calienta las negrinas De mi cartero duro que el calzado va, 44 grados es el enemigo al que se debe enfrentar Resiste, 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 resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, resiste, resiste cartero Resiste, resiste que pronto llegarás Aguanta el cartero, te queda un poco más Me duelen las piernas de tanto pedalear Aguanta el cartero, te queda un poco más Espera que sus hijos se metieran en el lugar Aguanta el cartero, te queda un poco más